Música Como les dijimos, aquí está Ramón Tejada Orlin y nosotros quedamos la vez pasada, o sea el martes pasado en introducir hoy un término, un término que está muy en boga en estos días el de la posverdad, que uno no sabe si es la nueva mentira o la nueva manera de llamar a la mentira pero resulta que siempre hay también en la agenda unos temas que se nos imponen como este de la ley de lavado que estábamos tratando ahora con Ruth de los Santos que ya habla de eso con tanta propiedad también está el tema del 911 que ahora se extiende a Santiago, a Puerto Plata ya antes se había extendido a San Cristóbal primero estuvo en el Gran Santo Domingo y el Estado, el gobierno del presidente Danilo Medina se lo propuso, lo puso en marcha y lo ha estado financiando pero la verdad es que el tema del financiamiento del 911 es un tema capital también porque en la medida que se va ampliando requiere de una inversión mayor y es una inversión realmente no es un gasto del Estado, es una inversión en la gente además y nos ponen la disyuntiva de si hablar de la posverdad o si explicar que es lo que está pasando con el financiamiento del 911 que comienzan a trabajar también este tema en la industria de la posverdad también si no, la industria de la posverdad participa en todo bueno, la idea de la posverdad es que más que los hechos subjetivos tú lanzar una visión, una idea en la que no importen los hechos subjetivos sino que tú apeles más a la creencia o las emociones a las emociones, claro como por ejemplo, que se yo, aquí hay gente que de repente te dice que una persona que ha sido asesor tiene una oficina en Palacio Nacional nadie ha visto la oficina, nadie ha visto a la persona por el Palacio Nacional nadie tiene pruebas, no hay absolutamente nada pero la gente lo cree porque está apelando a una idea que la gente tiene que quiere que ocurra así para tener un elemento con que criticar sobre todo apelando a los sentimientos anti-algo es en ese sentido la idea de la posverdad que de alguna manera vamos a ver eso de la posverdad es lo que está pasando precisamente con esta ley que modifica el 9-1-1 y sobre todo el tema del financiamiento del 9-1-1 que como tú dijiste y dejando ya la posverdad para luego seguiremos trabajando porque además lo que trabaja la mancha verde es la posverdad también hay muchos elementos de posverdad yo no diría a todos pero hay un liderazgo que ellos tienen que trabajan eso por ejemplo, mira hay un asunto ahí por ahí anda una lista ya inventaron que esa lista es una lista que la filtra el gobierno con muchísima maldad pero se olvidan de algo que es sencillo ellos mismos no están diciendo que esa lista viene de Brasil o va a venir de Brasil y va a ser publicada en Brasil pues se va a saber si todas esas listas y todas esas cosas cuáles son simplemente cuando Brasil lo diga claro pero vas a ver que como buenos representantes de la posverdad algunos sectores van hasta decir que a Brasil lo manipularon cosa tú te imaginas República Dominicana manipulando a la Fiscalía de Brasil para que diga que tal o cual pero esas son las cosas de la historia y lo mismo puede ser que pase con este proyecto lo primero es que la gente que vive en el Gran Santo Domingo es decir, lo que antes era la capital el Distrito Nacional y Santo Domingo sabe de la eficiencia y eficacia del 911 déjame decirte que las encuestas que se han hecho ubican el nivel de satisfacción en más del 90% y estamos hablando de miles de asistencias que se han realizado y que han salvado vidas desde asuntos de que a la gente se le presenta problemas con el parto, accidente automovilístico violencia doméstica el 911 ha tenido mucho que ver con la atención a la violencia doméstica porque lo usan mucho las mujeres te dije accidentes de tránsito accidentes cardiovasculares asuntos de enfermedad yo lo he usado tres veces para accidentes de tránsito de tránsito que en menos de cinco minutos están ahí están ahí efectivamente e inclusive déjame decirte que en cierta manera las prestadoras de servicios telefónicos no han respondido totalmente con los compromisos que hicieron al 911 todavía hay un porcentaje muy alto de llamada molestosa pero para poder eliminar y reducir la llamada molestosa se tiene que someter a esta gente pero para eso la telefónica tiene que habilitar bien claro para que se pueda identificar el número que llama en tiempo real es decir no digas que suene una vez y que al ratico tú te das cuenta quién no no que desde que llame se identifique inmediatamente el número la persona que está a quien a nombre está el número y un documento y dirección de quien está el número que eso se puede con una pequeña inversión de las compañías telefónicas pero no lo han hecho pero vamos a ver que es lo que ocurre con esto de la tasa fíjate que decimos tasa no se trata de un impuesto es una tasa fija y de lo que se trata es de una tasa que se aplicará únicamente a las llamadas que vienen a la República Dominicana no es de que a todas las llamadas internacionales no no son las llamadas que de otros países ingresan ingresan a la República Dominicana y oye de cuánto es la tasa de 0.02 centavos de dólar 0.02 centavos de dólar no 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 son dos centavos es 0.02 de dos del centavo o sea es como si diríamos que es el 2% de un chele de un chele de dólar dividiendo el centavo de dólar en 100 en 100 son dos son 2% de un chele o sea que es poco y para los SMS o los famosos dos centavos exacto son 0.0 y 25 0.25 o sea es insignificante claro alguien dirá pero bueno eso como que eres un dinero y ese dinero alguien lo va a pagar bueno no lo va a pagar ni el ciudadano ni la prestadora de servicio de aquí ¿por qué? ¿a qué se refiere eso? porque hay que entender el mercado de las llamadas el mercado tiene digamos una especie de trípode tiene la empresa que hace de donde se hace la llamada yo estoy en Nueva York en Europa donde sea que hay una empresa que está operando ya sea una empresa que está en una ciudad como Nueva York o en París o en Madrid etcétera esa llama aquí hay una empresa aquí que recibe la llamada pero resulta que hay una especie de intermediario o carrier que es el que transporta la llamada quien va a pagar ese dinero es ese que transporta la llamada y ahora viene lo bueno ¿tú sabes qué nivel de ganancia tienen esos carriers? de hasta mil por ciento ha ido bajando tiene poco ahora y nada más le vamos a grabar oye esto tienen poco ahora ha ido bajando entre 600 y 500 por ciento o sea se lo ganan todo este tipo de impuesto ha sido puesto en otros países hay otros países que lo han hecho de tipo de tasa de tasa perdón es una tasa no un impuesto es una tasa esta tasa la han puesto en otros países ¿qué ocurre cuando lo ponen en otros países? que debido a ese nivel de ganancia y al la insignificancia vamos a decir de la tasa la absorbe el carrier la absorbe esa empresa porque no le hace mella no le hace absolutamente ningún problema y no es verdad porque ahí venimos con la posverdad hay algunos que han querido decir que los organismos internacionales recomiendan que no se pongan esa tasa no es verdad hay la organización de bueno ni la OMS ni la organización telefónica internacional la que regula todo esto ni ninguna ni siquiera la FCC de Estados Unidos ninguna tiene nada en contra de ese tipo de tasas por el contrario la organización esta mundial que regula las telecomunicaciones en uno de sus reglamentos parece recomendarlo y como te dije se ha aplicado en otros países y en otros países la ha absorbido la propia agencia de carrier pero además esa tasa va a permitir porque para tu poder entonces tener la cantidad de llamadas que se hacen de allá y que tienen de destino aquí tu necesitas información entonces va a permitir mayor nivel de regulación de las llamadas y mayor nivel de información y por lo tanto un hotel va a tener que perfeccionarse mejor para hacer eso que significa si tu necesitas mayor nivel de regulación mayor nivel de información sobre eso eso es evidente que tu vas a tener que mejorar la calidad de eso pero además viene otro elemento más importante como es una tasa fija en cantidad igual a todas las empresas prestadoras a todas las es un por ciento no es un por ciento no es una tasa fija porque por ejemplo tu puedes cobrar 100 pesos por una llamada pero como quieras tu vas a pagar 0.02 por cada minuto y la otra puede cobrar 80 no importa va a pagar 0.02 por cada llamada es una cantidad de dinero fija ínfima pero fija que va a pagar pero bueno eso va a tener que tener eficacia mejor y va a permitir un mayor nivel de regulación del mercado ahora eso para que tu veas lo que es la ironía a la larga va a beneficiar a la telefónica ¿por qué? porque hacerse ese análisis al tener que tener ese nivel de regulación y ese nivel de información hace que la competencia entre ellas sea más equitativa ¿ah sí? sí, sí, sí sea más equitativa porque no lo mismo que por ejemplo las grandes empresas que tienen más recursos que tienen todo estén por la libra haciendo lo que ellos quieran y entonces la pequeña que yo quiero entrar a este mercado que quiero en esto se ven apabulladas por esto inmediatamente inmediatamente tú tienes regulación y dices miren en este mercado hay estas y estas reglas y hay que saber que cuando se llama de allá aquí es la llamada final tiene que cumplir con esta norma yo tengo que tener esta información o usted hizo tanta aquel hizo tanta eso hace que la competencia sea más equitativa porque además te permite que los precios tú lo pongas en función de eso es obvio que para llegar a este punto ¿verdad? es decir primero se identificó la fuente la probable fuente de financiamiento del 911 tenemos una probable fuente ¿ya? se llega a la conclusión de que una tasa aparentemente insignificante ¿no? será suficiente para el financiamiento es suficiente aporta los recursos para el financiar este que es un servicio fundamental para la ciudadanía estamos hablando de un servicio fundamental para la ciudadanía ahí viene ese punto que sería bueno señalar como tú bien dices lo primero que el 911 tú has visto el nivel de funcionamiento que tiene en el distrito y Santo Domingo ahora se está expandiendo a Santiago y Puerto Plano bueno al norte desde Santiago se quiere llegar al norte estamos hablando de que esto va a funcionar prácticamente para el 50% de la población dominicana probablemente un poco más vamos a ponerlo 50% para redondearlo pero estamos hablando de otra mitad que necesita un servicio de esta naturaleza hasta ahora esto se ha financiado con donaciones con el propio dinero del gobierno e inclusive el dinero de las agencias que prestan el servicio es decir la MED dedica una parte de su presupuesto para esto salud pública dedica una parte del presupuesto para esto etcétera con estos con los estudios que se han hecho con esta tasa ínfima en la forma y en los modelos que se han hecho se puede financiar el 911 por lo menos durante los próximos 10 años es decir para todo el país cualquier cosa se puede revisar o sea con ese dinero tenemos hasta las expansiones planificadas en los próximos 10 años claro dentro de 10 años ya veremos pero estamos hablando de un servicio que estará generalizado y que la población lo está recibiendo es decir no es un dinero primero hay que insistir en esto es un dinero que no lo va a pagar el ciudadano es un dinero que no lo van a pagar aquí no lo van a pagar a prestadoras dominicanas es decir Indotel se lo va a retener precisamente a quienes venden esto a quienes son los intermediarios los carriers los que importan ese en la terminología técnica le dicen que son un mercado mayorista ese es el mercado mayorista que va a pagar eso no lo va a pagar el ciudadano no lo va a pagar la prestadora va a tener beneficio porque va a haber toda una estructura antifraude que ahí es donde viene el beneficio de todas porque si ninguna puede hacer fraude la competencia es más igual es más equitativa si todas tienen que manejarse de la misma manera entonces y además de esto va a ser de beneficio al ciudad inclusive esto va a beneficiar a la seguridad nacional porque ese ese nivel de llamada por ahí se maneja cualquier cosa y se hacen cualquier tipo de plan etcétera vamos a tener un mayor nivel de control o pueden pasar por aquí asuntos para planificación garantiza más transparencia en el sector exactamente transparencia en el sector los beneficios son a ser totalmente favorables para la población dominicana pues mire esto tenemos que seguir tratando tenemos que volver sobre el tema el próximo martes porque ahora mismo va a empezar el recurso de la posverdad a funcionar usted puede estar seguro de eso tratando de decirle apelar a los sentimientos si ya hay algunas cosas mira por ejemplo se ha dicho hay alguna discusión como pasa con Punta Catalina la contaminación las otras no contaminan esta es la que va a contaminar exactamente apelando al elemento sentimiento al cierto rechazo que ya la gente tiene acierto a la sensibilidad que tiene a ciertos temas ya se ha dicho que va a encarecer la llamada ya se ha dicho si tú lo buscas la presa y algún artículo dijo no que eso es falso no va a encarecer la llamada porque ya hemos visto que eso puede ser absorbido por el carro ya se ha dicho que la regulación la la telecomunicación en República Dominicana son las que pagan más impuestos que está demasiado en la cantidad de impuestos que se le han puesto y tasas etcétera en América Latina mentira nosotros somos los que menos pagamos alrededor de un 8 en otros países es 7 es 11 en otros son 10 12 y hasta 9 y 10 y nosotros estamos alrededor de entre 7 y 8 por ciento de la regulación es decir ya la industria se puede hacer una especie de lo que es verdad y lo que es mentira en este plano igual que eso de que le va a afectar a la telefónica en el fondo va a terminar beneficiándole por todo el aspecto antifraude que se le va a establecer y el nivel de control bueno pues vamos a ver de aquí a la semana como evoluciona esto y entonces tendremos más temas bueno que siempre habrán más cosas que aclarar hasta que llega el momento en el que queda todo claro pero es un trabajo que hay que hacer en contra de de la posverdad y en contra de estas manipulaciones y estos todos estos recursos que hoy están multiplicados además sobre todo por la individualización de los recursos de comunicación llámese redes sociales porque ahora hay un manejo más individual también del tema pero tú sabes que ahí se da una ironía bien grande se creía para que tú veas que con las redes sociales y el acceso que todo el mundo tiene iba a haber menos poder de las corporaciones sin embargo ahora hay más poder de las corporaciones cuáles son las que tienen mayor nivel de seguidores cuáles son inclusive las que posicionan mayores niveles de posverdad han sido esas precisamente por el excreimiento de muchos de las lamentable decirlo se me traba la lengua cuando lo voy a decir pero el excreimiento de muchas de las cuentas que se quieren llamar ciudadanas y que lo que hacen es promover precisamente falsedades teniendo entonces un reducido número de gente que le cree pero una mayoría dice esto no está comprobado y van a ver entonces las cuentas de las grandes empresas periodísticas aquí quienes son las que tienen mayoría sin hoy el día la misma gente la misma no ha habido una democratización es interesante ese fenómeno es interesante muy interesante pero nosotros iremos viendo estas cosas en próximos encuentros así que usted no se los pierda por este mismo canal ¿verdad? se pone buena la cosa ahora se pone buena se pone bueno esto no se vaya vámonos a los deportes y a Ecomundo aquí en Ojalá no se vaya de ahí no se vaya de ahí no se vaya de ahí también